¡Hola chicos! Bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Kuyo. Estamos aquí con Doki Doki Literal Club. Ya sé que hace tiempo que no he grabado, pero es que no tuve tiempo. Así que bueno, vamos a seguir. Estamos en el día 4, por lo que estuve viendo. Y después solo faltaría el día 5, que es el domingo, donde se consigue la última imagen. Y acabaríamos esta semana de ruta de Yuri. Así que vamos allá, vamos a cargar. Espero que no me haya equivocado las frases. Creo recordar que no. ¡Ah no, que ya es domingo! ¡Estamos en el día 5! Vale, esperad un momento. Vaya idea de vaya, no me pastides. A ver, ¿qué es lo último que subí yo? Es que han pasado muchos días y no me acuerdo, perdón. Claro, sí, día 4. Vale, entonces... Manda carallo. Solo me faltó un día y no tuve tiempo de grabar. ¡Nice! Maravilloso. Solo me faltaba un vídeo. No tuve tiempo de grabarlo. ¡Qué maravilla! Tengo ganas de empezar otra vez con Jantaro, pero tengo que recuperar la partida. Después de esto. Ay. Bueno, vamos a empezar, que si no me lío. Y tardamos más en terminar esto. Ya es domingo. He estado cada vez más ansioso por la próxima visita de Yuri. Sigo diciéndome a mí mismo que no hay razón para estar nervioso. Pero no ayuda mucho, la verdad. Nope. Yuri es claramente una persona introvertida y también una persona íntima en general. Ah, que tengo una voz de tío que no se ve. Porque en realidad está narrando el tío. Pero bueno. Me pica un oído. Ay. Esto me pasa por... Ponerme a oír música de Kiss Blades. A todo volumen. La, la, la. Yuri es claramente una persona introvertida y también una persona íntima en general. No hay duda de que se abriera un poco cuando seamos solos nosotros dos. Ay. Estás pensando muy flipadamente. Se nota que estoy de mejor humor, ¿no? Es que es muy... Es difícil sacarle gracia a este juego. Cuando no estás en el acto dos. Es todo muy pastelosillo. Mientras tanto, incluso hemos estado enviándonos mensajes de texto. Como cualquier pareja de adolescentes de anime. Que me voy a quitar el... El cable, muy bien. Eso. Al principio estaba muy aprensiva. Pero no pasó mucho tiempo hasta que yo aprendiera más sobre ella. Pero dejando de lado a Yuri. No he escuchado nada de Sayori desde que dejó temprano el globo del otro día. No es como si nos enviéramos mensajes de texto todo el tiempo. Pero he estado preocupado por ella en el fondo de mi mente. Entre lo que Sayori dijo y lo que dijo Mónica. Está realmente bien para mí dejar de lado los sentimientos de Sayori cuando ella me necesita. Bueno, todo eso, chico. Decidió visitar a Sayori. Ay, decidió. Muy bien, estoy hablando como si no fuese el narrador. Decido visitar a Sayori antes de que Yuri venga a mi casa. En lugar de preguntar simplemente le digo que voy a venir. Al igual que lo hemos hecho en el pasado. Una vez que llego a la casa de Sayori, llamo a la puerta antes de entrar yo mismo. Vamos a colarnos en casa de la gente. Solíamos jugar tan a menudo que nos hemos acostumbrado a simplemente entrar en las casas de los dos como si fuéramos de la familia. Pues eso, vamos a colarnos en la casa. La casa está tranquila. No hay padres, como en todo juego de anime. Bueno, no en todos los juegos no hay padres, pero hay pocos padres en los anime en general. Sayori no está en el primer piso, así que supongo que está en su habitación. Ya es extraño que ya no corréis. Me salude. Te va a pasar algo que quieras que diga. Me dirijo a su habitación donde finalmente la encuentro. Sayori. Ay, ya empezamos. ¿Cómo era esta voz? Como un piano descarriado, ¿no? ¡Hola, Link! Ay, me siento en el piso. Sayori fuerte una sonrisa, pero es fácil decir que ella es diferente. Hay un minuto de silencio entre nosotros. Has venido aquí mucho tiempo, ¿verdad? ¡Estoy sonando un hamster! ¡Qué mal rey doy! Ay, Dios mío. Qué mal se me da la olla. Que se me va la olla. Ah, supongo que tienes razón. Así le doy un toque a este último capítulo. De risa, ¿no? Me acabo de fijar en ese pájaro ahí raro. ¿A quién me recuerda? No sé. Ah, supongo que tienes razón. Ha pasado mucho tiempo. Realmente nada ha cambiado, ¿verdad? La habitación de Sayori está tan desordenada como siempre. También reconozco los mismos animales de peluche y decoraciones de pared que ha tenido durante años. Si vinieras con más frecuencia no sería un desastre. ¿Era porque terminaría limpiándolo por ti? ¿Cómo es que de repente quisiste venir? ¿No se supone que ver a Sayori hoy? Sí, pero... Espera, ¿cómo lo sabes? Sayori se había ido cuando lo decidimos en la última reunión, pues lo habrá dicho Mónica, chico. ¡Mónica me lo dijo! Es natural que ya me manden informada sobre los preparativos del festival, ¿verdad? Soy la vicepresidenta del club. ¡Cuárrate! Ah, eso es verdad. ¿Y tú? ¿No vas a ayudar a Mónica hoy? Por supuesto. Personas te ayudan en línea. No planeaba aún reunirnos ni nada. Ah, entonces solo somos yo y Yuri. ¡Sí! Hay más silencio entre nosotros. Sayori mire en una dirección aleatoria. Todo sobre su comportamiento realmente poco característico. Finalmente tocó el punto. Solo quería ver cómo estabas. Después de que te fuiste el viernes. Cuando algo anda mal, no puedes esconderlo de mí. Sí, te conozco demasiado bien. Entonces, soy Yuri sonríe sacudiendo la cabeza. ¡Eso no está bien, Link! ¿Eh? ¿Por qué no puedes ser como siempre? Esto es toda culpa mía. Si no me hubiera vuelto tan débil y ocidentalmente haber expresado mis sentimientos. Si no hubieras cometido ese error estúpido, entonces no habrías estado preocupado por mí en absoluto. No hubieras venido aquí. Ni siquiera hubieras estado pensando en mí en este momento. Pero esto es solo mi castigo y no es así. Me castigan por ser tan egoísta. Creo que es por eso que el mundo decidió que vinieras hoy. Pero tranquila que cuando te toques tu ruta vas a estar todo el ruto contento. O yo lo supongo, porque no sé cómo es. Simplemente quiere torturar. ¡Casi no está bueno! Sayori. Agarro a Sayori por los hombros. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te estás escuchando en este momento? Sí que te sucedió algo. No hay otra explicación para que seas así. Entonces dime ya. Hasta que lo sepa, no podré dejar de pensar en eso. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Sayori me da una sonrisa vacía. Realmente me parecen una trampolín. Pero estás equivocado. No me ha pasado nada. Siempre he sido así. Lo estás viendo por primera vez. La gente se va a estar descojonando si ves... ¿Ver qué? ¿De qué estás hablando, Sayori? No lo digo por el contexto en general. Lo digo por mí. Por ser tonto. Realmente vas a hacer que le diga, ¿verdad, Lee? Supongo que no tengo tracción esta vez. El asunto es... He tenido una depresión realmente fuerte durante toda mi vida. ¿Sabías eso? ¿Por qué crees que llego tarde a la escuela todos los días? Porque casi todos los días ni siquiera puedo encontrar la razón para salir de la cama. Bueno, a mí también me cuesta mucho. Pero no le doy la alarma a las nueve. Me despierto a las nueve y media sin querer. Me cuesta muchísimo. Hasta me duermo medio apoyada en el... Medio me levanto y me duermo en el aire. Me duermo medio levantada y acabo cayendo otra vez. Me cuesta mucho levantarme de la cama, la verdad. La cama llama. La almohada también. Todo llama. Para dormir. ¿Por qué casi todos los días ni siquiera puedo encontrar una razón para salir de la cama? ¿Qué razón hay para hacer algo cuando soy completamente lo inútil que soy? ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué comer? ¿Por qué hacer amigos? ¿Por qué hacer que otras personas desperdicien su energía y su preocupación haciéndolos gastarse en mí? Eso es lo que se siente. Y es por eso que solo quiero ser felices a todos. Sin que nadie se preocupe por mí. Estoy en shock. Ni siquiera puedo descubrir cómo responder. ¿Cómo es posible que Sayori me haya ocultado todo el tiempo que la conozco? ¿Realmente deseaba tanto que yo no pensara en ella? No sé yo, eh. ¿Por qué Sayori? Me ha salido una cosa rara de la voz. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué nunca me has contado sobre esto? Casi parece que soy traicionado como tu mejor amigo. Porque si lo supiera, hubiera hecho todo lo posible para apoyarte. Incluso si hoy no hay mucho que podría hacer. Hubiera intentado un poco más hacer cada día un poco mejor para ti. Por eso soy, 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 soy tu amigo. Todo lo que tenías que hacer era decirme. No entiendes, para nada Link. ¿Por qué crees que no te lo dije? Porque si te lo dijera, entonces tendrías que perder el esfuerzo cuidando de mí en lugar de hacer cosas importantes. No quiero que te importe. Es agredulce. Es agredulce cuando la gente trata de preocuparse por mí. A veces se siente bien, pero también se siente como un pote que se valencia contra mi cabeza. ¡Pum! Es por eso que deseaba tanto que te hicieras amigo de los demás. El grato de estar a ser felices juntos es lo mejor para mí. Pero luego descubrí algo también. Porque haces amigos y te acercas a todos en el corazón. Si se siente como una lanza atravesando mi corazón. ¿Sí? Creo que tengo por ahí algo. Vale, bueno. Si se siente como una lanza atravesando mi corazón. Entonces es por eso. Es por eso que decidí que el mundo solo quiere torturarme. Cada sendero no lleva más que daño. ¡Date! ¡Aaah! Cada sendero no lleva más que daño. ¡Aaah! 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 No entiendo tus sentimientos para nada, Sayori. Pero no necesito entender lo que sea necesario para ayudarte a dejar de sufrir. Eso es lo que haré. No, Link. No hay nada. No hay nada, solo tú. Lo único que podría haber ayudado es si todo podría ser como siempre lo fue. Siempre fue. Pero yo fui egoísta. Finalmente te demostré la persona horrible que soy. Las lágrimas bañan la cara de Sayori. Te hice un ir tan fuerte a literatura porque fui egoísta. Y fui castigado por el dolor de mi corazón de una manera que no puedo entender. ¡Ay! La primera vez que vi esta conversación me dio pena. Pero es que ya es la tercera vez que la veo. Por eso no me... A ver, me da pena, sí. Eso no quita. Una cosa no quita a la otra, pero... Cuando lo has visto ya tres veces, no es el mismo efecto. A veces sí, y otras no. Y... Bueno, esto lo he leído, ¿no? Yo estoy olvidadísima hoy, eh. Y fui castigado por el dolor de mi corazón de una manera que no pude entender. Y ahora vení hasta aquí y te hice daño también. Solo soy débil y egoísta. Eso es todo lo que soy. Y es por eso que voy a aceptar estos castigos. ¡Ah! Porque merezco hasta el último. No, no te lo pereces. No es culpa tuya. Sin pensarlo una vez más, tomo los hombros de Sayori. Esta vez la estrecho en un fuerte abrazo. ¡Ah, ah! ¡Ling! Sayori, esto suena fatal al principio. No me importa si te sientes egoísta. Estoy muy feliz de que me hayas convencido de unirme al club. Verte todos los días hace que valga la pena lo suficiente. Si me hago amigo de todas, entonces es solo una ventaja. Pero por favor, nunca subestimes lo mucho que me ocupo por ti. No lo haría de otra manera. ¡Ling! Sayori no me está abrazando. A diferencia de mis brazos envueltos alrededor de ella, los brazos de Sayori permanecen a su lado. Ella comienza a sollozar al lado de mi oreja. ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Por favor, no me hagas esto! ¡Ling! ¡So! ¡So! Muy bien. ¡Ciao! Sayori apenas logra hablar entre sus hoyotos. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero todo lo que quiero es que ella sepa que me importa. Si tú te llamas egoísta, entonces debes permitir que yo también sea egoísta. No importa lo que sea necesario descubrir y que debe cambiar. Haré que estos sentimientos desaparezcan. Y si hay algo que necesites, que haga. Entonces será mejor que me digas. Me enojaría si no lo haces. Ya no lo sé. No lo sé. No lo sé. Suavemente Sayori finalmente me rodea con sus brazos. Suavemente. ¡Ah! No sé nada. Todo es realmente aterrador. No entiendo ninguno de mis sentimientos, Link. La única vez que no siento nada es cuando siento dolor. Pero tus brazos son tan cálidos. Y eso es realmente aterrador también. Y se hizo la luz. Sayori me deja ir. Mientras lo hace, la dejo ir también. Muy bien. El festival es mañana. Sí. Va a ser divertido, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría que pase todo el día contigo? Es lo que quiero. Lo prometo. Yo creo que eso estaría bien. Sí. Sayori se limpia la vista. Si pudiera pasar todo el día aquí, lo haría. De todos los días, este tiene que ser aquel que... Tengo otros planes. Tal vez debería cancelar. No, no, no. Por favor, no. Si hiciera su sentido realmente, no te lo perdonaría. Pero... Es casi la hora de que Yuri me encuentre en mi casa. Por lo menos, ¿quieres venir y ayudar? Sería divertido. Para mi sorpresa, Sayori niega con la cabeza. Lo siento. No sé si eso sería muy bueno para mí hoy. ¿Entiendes, verdad? Ah. Es algo difícil de entender para mí. Pero estoy haciendo todo lo posible. Está bien. No te preocupes demasiado por eso. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Está bien. Espero con ansias. Me despido de Sayori y salgo de su casa. En el camino a casa todavía me siento incómodo. Pero es difícil para mí seguir pensando cuando Yuri está a punto de llegar. Creo que Sayori tiene razón. No debería preocuparme demasiado y definitivamente vamos a pasar un gran momento mañana. Debería centrarme en lo que me espera. Al acercarme a mi casa veo lo que me hace sentir un momento de pánico. ¡Yuri! Ah. Gracias a Dios. Llegaste un poco temprano. Lo siento, todavía no estaba en casa. ¿Llevas mucho esperando? No, acabo de llegar aquí. Pero empecé a ponerme realmente nerviosa cuando nadie respondía al timbre. Me podrías haber enviado un mensaje de texto. Si lo hubieras sabido te habría tranquilizado y me funcionaría más en mi camino a casa. Ah, supongo que es verdad. No pensé en eso por alguna razón. Debe ser de sentido común hacer eso, pero decidí ignorarlo. De todos modos, vamos a entrar. Veo que trajiste muchas cosas contigo. Eso es correcto. ¿Y lograste encontrar todo lo que te pedí que compraras también? Sí, más o menos. Al menos espero haberlo hecho todo bien. Estoy segura de que todo estará bien. Llevo a Yuri en mi habitación. Lo primero que hace es mirar alrededor con curiosidad, lo que me hace sentir ansioso. Está limpio. Ja, ja, ja. Lo limpia desde que vinieras, así que... Eso es muy considerado de tu parte. Ah, no. Me sentiría realmente vergognada de que mi habitación fuera un desastre mientras estuvieras aquí. Bueno, disfruta limpiando. Hubiera querido ayudarte a limpiar. Ah, eso sería un más embarazoso. Espera, no mires allí. Agarro la muñeca de Yuri que estaba en el proceso de abrir un cajón de mi escritorio. Ja, ja. Lo siento. No estaba pensando por alguna razón. Seguramente en ese cajón había cosas... De chicos. ¡X! No estaba pensando por alguna razón. ¿Está? Estaba distraída. Está bien, está bien. Suelto la muñeca de Yuri. Ella ponía ambas manos firmemente en su regazo como si estuviera segura de que las estaba viendo. Entonces, deberíamos comentar. Ah, sí. Tengo unas cosas planeadas con las que puedes ayudar. Decoraciones y otras mejoras atmosféricas. ¿Mejoras atmosféricas? Ya sabes. Iluminación de ambiente, velas de aromaterapia. Oh, wow. No sabía que planeabas llevarlo tan lejos. Por supuesto. Quiero ayudar a llevar a nuestros invitados a un lugar lejano. Aunque muchos pasarán por curiosidad. Y por pastelillos o pavo. Este decida brindar una experiencia que los dejará con ganas de más. Eso es genial. Es fácil olvidar que eres una persona muy intensa. Ah, ¿intensa? Creo que esa es la mejor manera de decirlo. ¿Eso es algo malo? No, en absoluto. Es algo que me gusta de ti en realidad. Ah, sí. Eso me hace sentir aliviada. Y un poco feliz. Sí, no hay necesidad de estar tan ansioso. Puedes relajarte un poco. Relajarme. Traje algunas cosas para la relajación. Dime usarlas durante el evento de poesía. Ah, sí. ¿Cómo qué? Veamos. Yuri busca en su bolso. Ella saca unas velas y un objeto de madera en forma de cilindro que se malinterpreta. Hizo algunas compras en el camino hasta aquí, así que las tengo en mi bolso. Planeé cubrir las ventanas en papel negro y usar las velas para iluminar la habitación. Creo que sería increíble, ¿no? Sí, eso sería realmente bueno. Pero, ¿qué es eso de madera? Oh, esto. Es un difusor para cintas esenciales. ¿Qué tan familiarizado estás con la hormonaterapia? No estoy familiarizado en absoluto. Ah, sí. Es uno de mis contribuidores favoritos a una atmósfera positiva. Dependiendo de los aceites o hierbas que elija, puede cambiar el estado de ánimo del aire en sí. Incluso puedes sentir que penetra a través de tu cuerpo. Eso ha sonado fatal. Relajación, energía positiva, romance, reflexión. Es casi como magia. Yuri toma el cilindro y presiona en interruptor a la parte inferior. En solo un momento, un fino rayo de vapor comienza a salir a través de un pequeño orificio en la parte superior. ¡Guau! Eso huele maravilloso. ¿De qué tipo es este? Este es un aceite esencial de jazmín. Huele un poco dulce y florido, ¿verdad? Sí, esa es una buena manera de describirlo. Elige el jazmín para el evento porque proporciona más que relajación. El jazmín mejora tus emociones y te ayuda a sentir las flores por tu cuerpo. Te sientes más cálida y tu corazón late con más fuerza. ¿No crees que será perfecto para compartir nuestros poemas? Suena adecuado, pero parece saber mucho sobre esto, así que confiaré en tu opinión con cualquier cosa. Yuri sonríe suavemente, claramente disfrutando. Ella vuelve a buscar en su bolsa y sacó varios carretes de cinta delgada. ¿Para qué son? Bueno, comprobaste el papel de origami que te pedí. Sí, lo tengo por aquí. No usaremos el papel para plegar a origami. Lo que me gustaría hacer es escribir una palabra de diferente en cada papel. Necesitaremos alrededor de 100. ¿Ah, sí? ¿Para qué se usarán? Bueno, voy a cortar pedazos de cinta para colgarlos de la entrada del salón de clases. Entonces podemos sujetar el papel a las cintas para crear una cortina en la entrada. ¿No sería hermoso? También llamaría la atención de los que pasan por la habitación. Pueden atraer a algunos a mirar dentro. Eso es realmente creativo. No tenía ni idea de que serías tan buena como esto, Yuri. ¿Eso crees? Bueno, supongo que me pongo un poco intensa, como dirías. ¡Ju, ju, ju! Yuri se ríe con mejillas rojas. ¿Soy solo yo o ella está más relajada cuando somos solo nosotros dos? O tal vez es la emoción que siente al compartir algo que le gusta. Aquí hay un plomo al link. Puedes escribir cualquier letra que quieras. Te ayudaré una vez que termine de cortar las cintas. Ah, está bien. Sentados juntos en el todo, los dos nos ponemos a trabajar. Dibujo cuidadosamente una letra diferente en cada papel. Haciendo todo lo posible para manejar mi mala letra. Yuri desenreda un largo hilo de cinta roja a la longitud deseada. Entonces vuelve a meter la mano en su bolsa y saca una navaja de bolsillo. ¿Eh? El cuchillo es extrañamente hermoso. El mango plateado tiene un intricado patrón de andas grabadas en él. La hoja en sí está suavemente tiñada azul. Eso no es una navaja ordinaria. Parece realmente elegante. Ah, ah. Bueno. Avergonzada, Yuri mira hacia otro lado. ¿Qué es? Vas a pensar que es raro. Yuri, sea lo que sea... Ay, Yuri, sea lo que sea, no tengo ninguna razón para juzgar. Nunca lo he hecho, ¿sabes? Sí, prometes que no te parecerá extraño. Sí, lo prometo. Muy bien. El caso es que me gustan los cuchillos. Son tan, tan bonitos. No puedo evitarlo. No sé lo que es. La combinación de artesanía y sensación de peligro, tal vez. Uh, ¿qué estoy diciendo? Por favor, no pienses que soy rara en esto. Ja, ja, ja. Te estás... Te estás riendo de mí. No, no me estoy riendo de ti. Es gracioso lo nerviosa que te sentiste por compartir eso. Bueno, y también un poco el mal rollo. Es bueno. Es algo interesante lo que es estar involucrados o como. Pero creo que te queda bien. ¿Me queda? Sí, es un poco intenso. Ja, ja. Además, es un cuchillo muy atractivo. No puedo negar eso. Lo es, ¿no es cierto? Yuri relaja su expresión una vez más. ¿Te gustaría sostenerlo? Claro, lo echar. Lo cheque... Checaré. Yuri me pasa cuidadosamente el cuchillo con el mango frente a mí. Lo tomo y lo giro en mis manos. Se siente pesado y extremadamente sólido. ¿Dónde conseguiste un cuchillo como este? Curioso por su nitidez, tocó la punta del cuchillo con mi dedo índice. ¡Wow! Link, ¿por qué hiciste eso? No esperaba que fuese tan filoso. Apenas lo toqué. Es mi culpa. Debería haberte advertido. Este cuchillo es extremadamente afilado. Puede atravesar la piel como si fuera papel. ¡Oh, no! Una pequeña gota de sangre gotea por el lado de mi dedo. Yuri toma mi mano y le da al herido una mirada más cercana. ¡Ah! Ella lo mide y se inquieta notablemente. Si te molesta, iré a lavarlo ahora. ¡Ah, ah! Sin previo aviso, Yuri me pone mi dedo en su boca y me lame la herida. Y aquí está en la sancelada. ¡Oh, no! Es broma. Pero esto... Bueno, siento su lengua enrollada alrededor de mi dedo. Sorprendido instintivamente, retiro mi mano. ¡Oh, oh! Por favor, perdóname. No estaba pensando. Yo... Yuri baja la cabeza, su cara está ardiendo. Yuri, eso es la cosa más vergonzosa que he hecho. ¿Cómo podría hacer algo como eso? Lo siento, lo siento. Ah, claro, fue un poco raro y me tomo por sorpresa. Pero supongo que ya solo estaba tratando de ayudar, ¿verdad? Yuri, creo que estás exagerando un poco. ¡Uf! Ella no levanta la cabeza. ¿Qué pasa si ella no se recupera de esto por el resto de la tarde? Muy bien, ¿sabes qué? Esto podría ser una cosa estúpida, pero lo hago de todos modos. Tomo la mano de Yuri y la musude a cambio. ¡Link! Realmente acabas de hacer eso. Ah, ahora estamos a mano. Yuri simplemente mira como si hubiera hecho algo mal. Bueno, esto se va de hoyo. ¡Ja, ja, ja! Sabía que sería una mala idea. Si no fuera por el dulce aroma del aceite de jazmé, el aire estaría extremadamente pesado en este momento. ¡Eres mi raro, Link! Yuri se ríe tímidamente. Yuri se ríe tímidamente. ¿Eh? ¿Yuri me está llamando raro? No tengo respuesta a eso. ¿Dónde guardas tus vendas? Ah, no creo que necesite una en realidad. Fue un cuarto pequeño. Mira, ya dejo de sangrar. Ya veo. Eso es un alivio. La tensión se levanta rápidamente. Cada uno reanudamos nuestras actividades respectivas. Veo el cuchillo de Yuri y traes a la cita como si fuera nada más que aire. Mientras tanto sigo avanzando en el papel. Después de terminar de colocar el papel, las cintas las colocamos uno al lado del otro. Se ve mejor de lo que esperaba y será muy eficaz como cortina de puerta. Se ve genial. Esto fue una buena idea, Yuri. Ah, gracias. Es algo que vi en línea, realmente. ¿Estás listo para pasar a la siguiente tarea? Sí, hagámoslo. ¿Qué tienes en mente? Me gustaría crear una pancarta. Es por eso que te pedí que compras las tabletas de pintura. Ah, es cierto. Uno de los artículos que Yuri me había pedido que comprar era un juego de tabletas de pintura de ucarela. Necesitaremos alrededor de seis tazas de agua para colocar en cada una de las tabletas. ¿Te importa traerlas para nosotros? Por supuesto que no. Seis tazas de agua. Estaré de vuelta en un minuto. Yuri, muchas gracias. Ah, y solo un poco de agua está bien. Si llenas demasiado las copas, estará demasiado diluido. Te mando el consejo de Yuri y decidí usar tazas, pequeñas tazas de plástico para el baño en lugar de vasos de tamaño completo. Las pongo en un plato para atrapar cualquier pintura que gote, luego las llevo de vuelta a mi habitación. ¿Yuri? Sí, entró para ver a Yuri desenrollándose rápidamente en su manga, poniéndola sobre su plazo. Ah, nada. Tu cara está un poco roja. Hace demasiado calor aquí o algo así. Ah, no, en absoluto. No pasa nada, así que... Veamos a mezclar la pintura. Yuri rápidamente, mi Nori se encarga de desenvolver las tabletas dejando las caer en las tazas. Entonces, pensé que haríamos algo simple que se vería muy bien. Me gustaría pintar un degradado en el estandarte. Comenzando con los colores para un amanecer, después durante el día, luego la tarde y finalmente la noche. Una vez que se seque, escribiré una cinta inspiradora en el estandarte. Podemos colgarlo en la pared detrás del podio, en la parte delantera del salón de clase. Ah, genial. ¿Qué vas a escribir? Bueno, sería más divertido sorprenderte. Yuri me sonríe. Si te lo dices, después de desplegar la pancarta, Yuri y yo nos arrodillamos en los lados dos opuestos para interferir el uno con el otro. Yuri usa un pincel y agrega algunas puntas de diferentes colores en la pancarta para que se vea de guía de color cuando pintamos. Esto me recuerda a la escuela primaria. Pintar en una pancarta con acuarela se parece mucho a los proyectos de clase de arte que teníamos en ese momento. Es relajante. Ah, perdón si esto parece demasiado fácil. No, no quise decir eso en absoluto. Es divertido, ¿sabes? Sí, es divertido. Me alegra que te sientes así también. Yuri deja de pintar por un momento pensando para sí misma. Para mí, no necesito salir y hacer cosas locas para divertirme. De hecho, generalmente ni siquiera quiero. Me gusta cuando puedo pasar tiempo con otra persona. E incluso si es algo simple como leer, ni siquiera importa si no hablamos mucho. Solo tener un amigo a mi lado hace que las cosas se sientan un poco más agradables. Creo que eso es todo lo que se necesita para ser feliz. ¿Ah, sí? Incluso si Yuri y yo somos muy diferentes puedo entenderla. Me siento así por cosas como el anime, los juegos donde simplemente compartir la experiencia con alguien puede hacerme feliz. Creo que siento lo mismo. Yuri sonríe suavemente. Sabía que lo entenderías. Yuri se inclina sobre la pancanta para agarrar un pincel sin usar. Pero me muevo al mismo tiempo haciendo que mi cabeza se tope con la de ella. ¿Qué? No, lo siento. Yuri retocí y rápidamente alzó las manos sorprendido. ¿Estás herida? No, no, no estoy herida. Simplemente me sobresalté, eso es todo. Lo siento, debería haberte pedido que me lo traigas. No es tu culpa. Ah, tu cara. Hay gotitas de pintura en la cara y en el cuello de Yuri. ¿Hay algo en mi cara? Sí, accidentalmente te pinté. Lo siento, es totalmente mi culpa. Traeré una toalla de inmediato. Salgo corriendo a buscar una toalla de pequeña y luego la embudezco con agua caliente. Regreso a mi habitación y me arrodillo frente a ella. Aquí, palpo la cara y el cuello de Yuri con la toalla. Ah, ¿pasa algo? Hace calor, simplemente no lo esperaba. Lo siento, no quería usar agua fría. Al terminar, empiezo a retraer mi mano. Pero Yuri de repente sostiene mi muñeca. Espera. ¿Eh? Solo por un poco más. Se siente muy bien. Ah, mantengo mi mano quieta contra el rostro de Yuri. Ella me mira a los ojos. Es una expresión intensa que reconozco cuando leo sus libros. Casi como si estuviera perdida en un aturdimiento envuelto en sus propios pensamientos. Respira suavemente la mitad a través de sus labios ligeramente separados. ¿Qué está pasando? ¿Es el aroma del aceite de jazmí lo que me produce esa sensación de vértigo? Los ojos de dos de Yuri envueltos alrededor de mi muñeca provocan una sensación de ruido en mi brazo. Y de repente su rostro parece estar mucho más cerca del mío que hace un momento. Ah. Yuri lentamente se aleja. Lo siento. Me he sentido un poco mareada hoy. No quise distraerme. Eh, ¿está bien? El momento ha terminado tan pronto como comenzó. Yuri retomó su pincel otra vez, pero sus movimientos parecen más torpes como si no pudieran enfocarse. Permalezco en silencio porzado ignorar el evento que acaba de ocurrir. Tomo mi propio pincel con facilencia y continúo siguiendo el ejemplo de Yuri. Y bueno chicos, ya hemos conseguido la imagen. Así que voy a terminar aquí. Si queréis terminar... Si queréis saber cómo continúa, voy a guardar. Pues la ruta que hice con los chicos es la de Yuri. Así que... Y la seguimos hasta el acto 2. Así que si queréis saber cómo sigue a partir de aquí. Pues solo que tenéis que verlo. Así que bueno. Para... La siguiente vez que me toque jugar al oki doki. Pues... Nos toca la ruta de Natsuki. Voy a dejar puesto... ¿Cómo se hacía esto? Eh... Ah... Bueno chicos, me he equivocado debo, todavía ha salido del juego. Así que lo que iba a decir. Vamos con... Vamos a dejar preparada la ruta de Natsuki. A ver... Ruta de Natsuki. Archivo 2. Escoge palabras que sean super tiernas. Pink, Kitty, Chocolate, Vanilla, Ribón. Son algunas. Esta se me da bien porque fue mi primera ruta cuando jugué por primera vez en el Kikdoki. A ver... Ver, ver, ver. Precioso. No, nube. Es nube. Ay, mierda. Es que salió ali. Vale. Saltote. Guay. Caramelos. Caramelos. Sí. Caramelos. Guay. Conejito. Guay. A ver. Corazón. Corazón. Lindo. Salcito. Como esto es todo lindura. Fantasía. Parfait. Rosado. Taki, Taki. Taki, Taki. No. Piruleta. Leche. Sí. Kawaii. Chables. De sobra. Conseguimos esta. Esponjoso. Vainilla. Es que es muy fácil. Pero super... Ay, dulce, ¿no? Era, coño. Le dices a llorar. Arco iris. Otra vez. Venga ya. Puff. Toma ya. Rosa. No. Bueno, da igual. Tenemos de sobra con Natsuki. Y lo dejamos aquí. Bien. Pues la siguiente ruta para la próxima vez que tengo que grabar de Taki, chicos, es Natsuki. Que esta ruta es mi favorita. De Natsuki, Yuri y Sayori. Esta es mi favorita. Así que yo encantada de hacerla. Después cuando termine Natsuki, empezaré con Sayori. Que esa es la única que no tengo ni idea de cómo es. Porque yo no la hice. Pero bueno. Chicos, nos vemos en el próximo gameplay. De Doki Doki. Que será cuando haga la ronda de todos los juegos. Ya sabéis que voy por orden. Tengo una orden ahí de subida de los juegos. Así que voy a tardar en volver a grabarlo. Pero no me importa porque es un poco... Cansa un poco, Doki Doki. Cuando solo haces el acto 1. Pero os sigo diciendo que si queréis terminar de ver la ruta de Yuri, está para el acto 2. Hasta el acto 2. Natsuki y Sayori no lo voy a hacer hasta el acto 2. Solo lo estoy haciendo ahora para sacar el final secreto. Así que bueno chicos. Nos vemos... En el próximo Doki Doki Little Club. Y espero que os estéis divirtiendo. Así que bueno. Chao. ¡Gracias por ver!